Aquí está Sumayimbe El que nadie ha podido con él todavía Hoy vuelvo a salir De un bosque de espinos Hoy vuelvo a curar Antiguas heridas Vuelvo a abandonar Mis viejas cadenas Después de hablar Quizás con estrellas Y tendré que contarles de ti Que marchaste una vez de tu pueblo Que pensabas poder conseguir Un amor que perdiste en un sueño Y tú estarás Cuando suene mi guitarra Cuando cante mis canciones por ahí Ay, 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 ay Aquí está su negro Sumayimbe en el escenario Me encanta esa vaina, me encanta Cuando tiembles por el frío Y te encuentres que estás sola Llámame en cualquier momento Estaré cerca de un río Preguntándole al viento por ti Rebuscando entre todos mis versos Más allá de la luz que guió Al velero que anduvo perdido Y tendré que acordarme de ti De las cosas que fueron sencillas Volaré por el mar hasta ti Por tenerte otra vez en mis brazos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, 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 yeah Recordando a Manolo Galván Y tendré que contarles de ti Que marchaste una vez de tu pueblo Que pensabas poder conseguir Un amor que perdiste en un sueño Y tendré que acordarme de ti De las cosas que fueron sencillas Volaré por el mar hasta ti Por tenerte otra vez en mis brazos Ah, ah, yeah Ah, yeah, ah Eso me llame Y mientras yo respire ¡Ánimo! Sumayín Sumayín